No hables mal de mí, no tengo la culpa que te he puesto pa' mí. Vete tiempo WhatsApp y yo le respondí, salió de mi cama y ya se olvidó de ti. Ya se olvidó de ti. Si tú la llamas y dices no, hasta el número privado te lo dio, y ya no eres tú, ahora soy yo. No la controlaste y se joto, bajo ella la juría, ella pide la suya. El papito tu miedo, porque no eres tú, ahora soy yo. Vamos al agua, domino, porque soy yo el que le pone entre ellos. A mí me tienen fútbol listo y a ti te bloqueo, hueco. Ay papi, tú, a mí no hay que cambiar la exactitud, que más te importa tú, que más te importa tú. Y si tú la llamas y dices no, este número privado te bloqueo, oh oh oh. El dueño de su cama y de su cuerpo es eso y yo, tú eres pasado, lo siento, te olvido. En realidad no siento nada porque ahora soy yo. El que le da lo que a ella le gusta, el que tiene la medida justa. No hables más de lo que a ella le asusta, que sus miedos lo superen. Pero sé que a ti, te duele verla en Instagram feliz, en Facebook los Z dos son pa' mí, por eso tuve que decirte así. No hables más de mí, no tengo culpa que esté vuelta pa' mí, que yo por cuesta y yo le respondí, salió de mi cama y ya se olvido de ti, de ti. Y si tú la llamas y dices no, este número privado te bloqueo, oh oh oh. Ella no eres tú, no soy yo, oh oh oh. No la controlaste y se votó, oh oh oh. Bajo ella la huya, ella mía no es tuya. Que lo es la music, DJ que ni más te pega, J. Ferla Cruz. Kimmy, yo estoy pa' rato, ya tú me conoces, yo suénero y te cambio a ti. Poco, porro, poco, poco, por eso sé que tengo choche, chiqui. Dale pítealo, 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 pítealo. Llamalo y desparrate chocho, mi cabrón. Si te llamas y dices no, este número privado te bloqueo, oh 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 oh. Ella no eres tú, yo soy yo, oh 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 oh. No la controlaste y se votó, bajo ella la huya, ella mía no es tuya. Que tú no sientes na´ por me, que tú no sientes na´ por mi, O que me saqué, me saqué por un pedale, o que me saqué, me saqué por ropa y hueco, oh 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 oh. Hasta en los manos privados de los yo, oh oh oh. Ella no eres tú, ahora soy yo, oh oh oh. No la controlaste y se votó, oh oh oh. No coges la huya, que ella mía no es tuya. Andamo' con todos los poderes Jorge la magia Hey, 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 per la cruz Que si tú la llamas, diciéndolo Y riendo y bajando, cabrón Michel y Dodi De pa' de feo' otra vez